Esto sucedió en Alofoque Radio Show. Señores, vamos a escuchar esta entrevista. Vamos a escuchar esta entrevista. Por estar aquí en su emisora que está rompiendo fuertemente en Baní. Estamos trabajando lo que se llama el tema Romo. Ese tema ya está sonando en varias emisoras, en la calle, en todos lados, los carros. Y metiendo manos. Fuimos dominados los premios BUS como revelación del año. Y ya tú sabes, metiendo manos durísimas. Mr. Black, ¿por qué tú te inclinas por la música urbana en tu carrera? No, de verdad, de verdad, de verdad, porque me gusta eso. Yo le escribo a los Pepes también. Los quejos del tío se le escribió a ellos. La gorda, la americana y varios temas que se han metido fuertemente en la calle. ¿Por qué tú decides pasar del anonimato, de ser un compositor, a ser ahora parte del género como cantante, como intérprete? De verdad, de verdad, de verdad, yo siempre he sido cantante. Lo que pasa es que no me había lanzado bien como es y ya se está viendo los frutos. Me lancé hace tres años y trabajando fuertemente. A nivel de picada en República Dominicana, a nivel de Santo Domingo, ¿tú estás rollando? Se está picando, se está picando, porque verdaderamente uno tiene su nombre hecho. Mr. Black, la fama. Estamos haciendo fiestas en varios sitios del país. Aquí en Bani vamos a hacer un par de conciertos con mi hermanito aquí. Ya tú sabes. Una pregunta, Mr. Black. El asunto de la música urbana, tú acabas de decir un dato importante, es que tú eres compositor. O sea, ¿qué tan difícil o qué tan fácil puede ser componer un tema urbano? De verdad, de verdad, de verdad, lo que hay que tener es paciencia, paciencia y meter manos. Mayormente paciencia, porque para componer hay que tener paciencia. ¿En qué tú te inspiras? Yo me inspiro en varios artistas que meten manos fuertemente, como Romeo, Antonio y Santo, que es de los de uno full, y varios artistas que meten manos. O sea, con eso tú me dices que tú tienes cierta inclinación también a lo que es la música, aunque sea urbana, pero música suave. También, sí, yo me he tomado con eso, pero tú sabes que aquí no valora mucho esa vaina, de vaina romántico. Por eso estamos... Pero tú entonas también. Claro que yo entono. Entona un pedacito de algo ahí. Llega. Entonado. Descarrílate, que quiero sentir tu piel. Sentir placer. No, eso también. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tú crees que uno es relajando. Yo veo que en el biblín que tú traes, tú me traes un asunto de los premios, de los ex premios Cassandra. Sí, eso fue... El soberano. Sí, sí, sí. ¿A qué se debe eso? Eso fue como mejor compositor del año de Dobletier, creo. De todas las canciones que se le compuso a ellos, me dominaron los premios Cassandra. Cassandra, y arrullate bien. Claro, uno metió manos heavy ahí. Lo importante era la dominación. Aunque no me ganara el premio, como me dominaron. Aunque se quería ganar. Claro. Está bien. Mira, una pregunta, Mr. Black. A nivel de los que son los artistas internacionales, ¿cuál tú entiendes que de la música urbana dominicana es el que está mejor proyectado a nivel internacional? Daddy Yankee hace un buen trabajo. Daddy Yankee, varios artistas, lo que es... Daddy Yankee, de la gueto, Arcángel. Me gusta mucho Arcángel. La música de Arcángel me gusta pila. ¿Tienes alguna adema con otro muchacho del género? A nivel local. De verdad, de verdad, de verdad, no. Siempre tienen una cosa. No, 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 no. No tengo ninguna adema con ningún artista. Libre para cualquier feature y para cualquier artista. Bueno, según él ahí, él dice que se ha tirado con Mozart. Choco, baby, tú no estás a nivel todavía. No, Choco, baby, no estás a nivel porque Mr. Blas, según esa entrevista, que tengo vergüenza de este equipo de trabajo, del cual soy parte, de que no le hicimos tantas preguntas acertadas como ese hermano locutor de Bunny, Mr. Blas dijo que fue nominado como compositor de daño en los premios Casandra, señores. Eso fue como en el 2011, creo, ¿verdad? Sí, cuando tuvieron, o en el 2010, cuando tuvieron nominado a los Pepe. Desconocíamos ese dato de la nominación como compositor del año de mi hermano Mr. Blas la fama, pero de verdad lo felicitamos, Melvin, por esa hazaña, ¿no? No, desconocía eso yo. También Mr. Blas dice que se inspiran artistas como Romeo, también como uno de los artistas, que es de él personal, muy personal, Anthony Santos. Imagino que debe tener una relación muy íntima. ¿No, Melvin? Hay que preguntarle a la Belvin, que es muy íntima de Anthony Santos. Bueno, señores, seguimos con más. Mira, antes de irnos a música, quiero felicitar a mi hermano Iván Cuevas, que ya acaba de ser padre, ahora mismo soy niño. ¡Eh! ¡Eh! ¡Gracias a Iván, mi hermano! ¡Descarrilante! ¡Seguimos! 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 ¡Seguimos!